bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo noticiero sobre la categoría de memphysic en este míster olimpia 2023 vamos a ello muy buenas mis notas hoy os tengo que comentar una noticia muy importante sobre todo porque estoy muy contento resulta que un canal que tiene 260 270 mil seguidores muy trascendente dentro de la comunidad fitness y que sigue subiendo como la espuma ha adoptado mi misma manera de hacer los análisis de las competiciones y de los físicos incluso adoptando mis mismas palabras entonces estoy muy contento porque joder algo estaré haciendo bien verdad el caso que como vamos a comenzar el análisis de esta categoría de memphysic pues le vamos a dejar aquí la transcripción en español para por si bueno si hace también el mismo análisis que lo haga bien y bueno lo dicho venga vamos con el vídeo yo este vídeo lo voy a hacer completamente diferente y vamos a ir físicos y estructuras porque porque como es una puñetera locura el criterio de puntuación que tienen vamos a agrupar a estos culturistas o bueno estos men físic en grupos según estructura yo veo las dos estructuras más parecidas que son por ejemplo la de erin banks y luego tenemos aquí a cori morris para mí se parecen muchísimo los dos son muy anchos de clavículas tienen hombros enormes tienen la cintura pequeña y en algunas cosas me gusta más incluso cori morris que no erin banks en la espalda en la espalda es muy reñida porque son espaldas parecidas pero que tienen características diferentes y creo que puede haber una lucha bastante interesante en estos dos contendientes a pesar de que uno fue el anterior mister olimpia como fue erin banks bueno pues vamos a pasar a otra categoría donde tenemos otros tres men físic izquierda tenemos a diogo montenegro luego en el medio a es van palmeira y luego a la derecha tenemos a charco grand charco gran para mí no es y no entraría dentro de este top precisamente porque porque yo veo que punto bien el año pasado pero veo un físico inferior tanto a diogo como a es van entonces es más de aquí el que estoy viendo que puede sobresalir incluso más que diogo es es van me parece un físico brutal incluso en la espalda me parece algo superior a lo que es diogo y diogo tiene muy buen ratio de lo que es clavículas cintura por lo tanto creo que puede haber una lucha encarnizada vemos como charco también para bien de espaldas pero creo que está un peldaño por detrás diogo el año pasado quedó tercero y es van quedó quinto pero yo veo las mejoras que trae es van y cuidado que puede ser interesante en cambio a charco que se ha clasificado no sé si compite este año no 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 todavía no tengo claro está por ahí pero no sé si había algún lío pues puede que yo no no esté cerca ya que charco charco estuvo en un cuarto lugar sorprendentemente bueno creo que aquí cambian los físicos y porque repito a estos dos atletas y luego a otro más quién es este estamos hablando de víctor chávez que si compite pues puede hacer un papel interesante aunque yo no lo veo para competir contra diogo o es van creo que está por detrás aunque es un fusil un físico que gusta bastante entonces no sabemos porque yo no quiero hacer una predicción porque el criterio ahora mismo hoy por hoy es una puñetera locura y me jode me jode entonces los estoy agrupando más o menos por estructuras por estructuras parecidas yo creo que tiene una estructura parecida tanto a diogo como a es van lo que pasa que un físico algo inferior pero una de las cosas que me ha hecho replantear la posición con víctor chávez es la espalda que me parece una de las mejores espaldas que va a ver en el mister olimpia me parece muy buen ratio de anchura profundidad corte separación y condición por eso es un culturista a mi entender peligroso pasamos a otra estructura pasamos a otras estructuras pasamos a otras estructuras como a la izquierda brandon herrickson al medio kairon holden y a la derecha jeremy buendía dudo mucho que estos salgan de un top 5 para mí son los más musculados los que tienen una condición brutal y los que también han quedado en mejores puestos entonces no creo que estén fueran del top 5 pero las estructuras son parecidas son físicos muy densos muy definidos con cinturas muy pequeñas un ratio clavículas cintura muy bueno y creo que estarán ahí ahora pasamos a otra estructura por un lado a la izquierda tenemos así de pouge en el medio a ryan terry y a la derecha tenemos andré ferguson son otros tres culturistas que a mí personalmente me gusta mucho y si de pouge es paisano nuestro hay que apoyarle y es uno de los mejores físicos de memphysic que hay aquí hay otra incógnita que es alivial que no sabemos ni dónde ponerlo de hecho lo pondría con la categoría de estructura anterior ya que me parece uno de los físicos más bonitos de frente perfil pero bastante carente en la espalda no tanto como otros por lo que creo que estará dentro del top 10 pero no mucho más allá ya que hay competencia brutal ya sabéis que estoy aplicando la lógica de las estructuras y me parece que estos tres son las estructuras más parecidas que hay tenemos eric banks a de jemi agua jemi y luego ahí al lado tenemos a corey morris y qué pasa con estos tres cuerpos pues yo los veo de los más parecidos que hay sobre todo por esa gran anchura clavicular y ese ratio que tienen con la cintura aparte los hombros muy pronunciados de los mejores hombros que hay y una espalda muy buena y también muy parecida que se bueno se decide por ciertos detalles el deltoides parece sobre todo en agua jemi a de jemi que está un poco por detrás pero nada más lejos de la realidad ya que a de jemi agua jemi tiene un físico bastante bastante competente ahora vamos a desgranar esto de las estructuras y por qué queda uno por delante de otro a ver corey morris a la derecha está al lado eric banks y qué es lo que sucede aquí bueno pues que eric banks tiene una mejor espalda aunque el otro en volumen y estructura son prácticamente iguales porque digo esto pues fijaros los dos cintura minúscula los dos tienen el dorsal un poquito alto si lo podemos ver como digo yo la forma muchas veces que ésta es de copa o de y que se suele tener bastante no como hendrickson por ejemplo que lo tiene incluso desde más abajo los hombros los hombros son iguales muy parecidos en forma en tamaño incluso se diría que morris tiene todavía más tamaño no que es lo que estoy viendo aquí pues un relieve de rectores y de trapecio superior de morris pero no así la profundidad y los cortes donde la definición aquí de eric banks gana muchísimo incluso en el deltoides posterior que está mucho más definido en eric banks no en morris por lo tanto creo que está muy claro porque eric banks es superior a morris todo cambia si lo vemos un poco desde la parte anterior en la parte anterior a mí me suele gustar más morris porque digo esto porque tienen como un punto más bombeado el pecho me parece más bombeado aunque esto de frente perfil esta pose de la npc me parece un poco ortopédica porque ni es de perfil ni es de frente bueno se puede decir que es más de perfil y corey morris pues aquí lo que hace es tiene un perfil pero el pectoral el hombro me gusta más incluso aquí el punto intercostal es estéticamente para mí más agraciado creo que por eso es una de las razones que bueno que puede entrar dentro de lo que es el canon de esta estructura entre eric banks y corey morris de hecho más adelante analizaremos un poquito la entrada aquí de a de jemi agua jemi como podemos ver son dos poses completamente diferentes pero que ese pectoral y ese hombro tan bonito también que queda aquí y eric banks que tiene como esa inflamación previa o un exceso de congestión antes de competir pero bueno a mí me parece ya incluso te es proporcionar el brazo y no me gusta tanto en cambio aquí el brazo pero porque está más de perfil pues me gusta un poquito más analizando ahora a diogo a la izquierda es van en el medio ya charco a la derecha vemos como charco tiene un cuerpo muy estético no tan definido o al menos por el string o por la calidad del vídeo no lo vemos tanto no pero a mí uno de los que más me gustan me gustan es es van precisamente este pectoral más bombeado un hombro bastante bueno un brazo también muy bonito y una cintura mínima como veremos ahora cuando se dé la vuelta diogo que quedó tercero el año pasado me parece que también tienen un físico extraordinario pero la zona media no se la veo tan bien en cambio aquí charco que quedó cuarto no sé si se presentará este año no no sé pero me parece que tiene un físico el más estético de todos pero no tan musculado o no tan definido entonces dependerá del canon que quieran los jueces puntuar y yo no voy a arriesgar obviamente a decir ninguna barbaridad porque lo único que puedo comparar son ciertas estructuras y también puestos cercanos que ha habido y estos tres han sido puestos cercanos el año pasado por eso los estoy comparando y aquí me parece que bueno que estos dos cuerpos de edvans y diogo son muy parecidos y aquí despunta sobre todo por la estética por la profundidad del abdomen y por unas líneas pues muy 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 bonitas por eso charco quedó cuarto si vemos la comparación de las espaldas quiero que veáis una cosa y es que diogo no tiene tanta profundidad como tienen los otros dos y aquí sobre todo esto es del streaming lo vais a ver mal en mala calidad pero tiene muy buena profundidad no tiene ese look tan definido como puede tener el bands que yo creo que es el más condicionado de que tiene mayor profundidad de hecho lo veremos ahora pasa que era difícil coincidir no con las tres poses pero me parece a mí que tiene muy buen muy buena espalda muy buena profundidad el que creo que puede tener muscularmente hablando más dotes más profundidad más definición y por supuesto charco la estética es sublime aquí el ratio de cintura clavícula es acojonante el de diogo ahora vamos a pasar a ver esto que si nos va a clarificar ciertas cosas diogo tiene aquí una asimetría importante entre el dorsal izquierdo y el dorsal derecho luego hemos dicho que tenía mejor profundidad en band y luego aquí charco a mí es la espalda que más me gusta es la más completa aunque no la más condicionada eso sí habría que verlo en persona porque no me fío mucho de este stream y a mí personalmente me gusta bastante esa estética y creo que pues bien verlo bien condicionado y con un poquito más de volumen a charco tiene que ser la leche porque tiene una espalda brutal como habéis podido ver aquí en comparación de los tres aquí está girado no se lo podemos ver bien a el van pero que esta espalda muy bonita muy bonita y estoy seguro que en persona gana muchísimo más por eso creo que un cuarto puesto por delante de advance en el año anterior puede ser merecido lo que pasa que de frente no aparentaba tanto como verdaderamente es y eso creo que también es problema del vídeo porque tiene pues una pose bonita tiene un cuerpo muy bonito pero no tiene pues pues eso tan amplio como los otros dos de frente no tiene el mismo posin no se le ve pues eso tan bombeado bueno entenderme tan bombeado él es muy redondo es muy bonito entonces a charco yo lo veo joder uno no es que sea de mis favoritos pero ese culturista peligroso que te la puede liar y aquí como os dije antes metí a víctor chávez porque porque es un físico que está gustando mucho gusta su físico bastante con ese ratio cintura clavícula acojonante que se equipara a estos dos en la zona del abdomen es lo que veo yo un poquito más extraña al igual que se la veo a diogo dio muy bonito pero esa zona del abdomen no acaba de estar también y aquí yo sí veo mejor o que la enseña mejor es van por eso creo y opino que puede estar ahí arriba aunque no no esté tan al nivel porque es un físico que ahora veréis cuando se gire que me parece a tío una de las mejores espaldas que podemos ver en el mister olimpia de menfisic pero sin ninguna duda y eso que tenemos dos espaldas buenas no pues ahora vais a ver la de víctor chávez que puta locura de espalda tiene el tío ya es brutal la densidad que tiene es como la forma tiene muy parecida a la de diogo pero con más relieve con más profundidad posándolo un poquito mejor y una condición bastante buena así que este tío puede dar guerra por supuesto que pueden puede entrar en un top 10 yo creo que sí también puede entrar en un top 10 sin ningún tipo de problema ahora pasamos a otros tres que yo equiparó por estructuras si os fijáis una de las cosas que os he dicho era que henrikson tenía el dorsal desde muy desde la parte muy baja no o sea que tenía mucho recorrido aunque aquí en la pose salga alta pero es un tío que controla esa pose bastante bien la hace bonita y tiene mucha densidad muscular al igual que caíron o jeremy caíron que es este el ninja como digo yo porque esa posición le gusta mucho que no sé no sé a qué venía no sé si es una movida de cataninja o yo que sé a saber pero el caso que le queda bien y yo veo este físico y que me parece brutal me parece acojonante o sea por eso he puesto aquí ayer en mi buen día y a henrikson porque porque son los más densos de todos los que hay en la plantilla tienen una densidad acojonante tienen una redondez brutal y caerón también tiene muy buen brazo se quejaban del brazo de jeremy buen día pero yo creo que caerón es brutal sea brutal el brazo que tiene y la estructura junto con un átome muy bonito un oblicuo precioso que lo que hace sobre todo si nos fijamos bien es que a parte baja aunque esté un poquito plana del abdomen inferior el oblicuo hace ser muchísimo más bonito la verdad y creo que estos tres pues bueno pues también puede estar peleando por cualquier puesto no puede estar entre los cinco primeros yo creo que sí que aquí va se va se va a repartir la pana por política por lo que queráis me da igual me da absolutamente igual pero creo que aquí se tiene muchísimo nivel y vemos por ejemplo de henrikson no me gusta tanto la espalda la veo un poco más plana aquí la de cairo me parece una puñetera locura y aquí pues jeremy que está haciendo la de doble bíceps bueno pues a su rollo que no tiene tanta densidad ni tantos buldos como los otros pero tiene un post en excelente porque tiene un post en que no es ni normal y gusta mucho ahora vamos no con unas estructuras parecidas pero para mí unos puestos que pueden sí ser parecidos por todos los las comparaciones que hemos visto anteriormente para mí ryan terry tendría que ser el menfisic por excelencia que es este de aquí del medio si le pague nuestro colega español que es un ejemplo de menfisic según varios varias personas importantes dentro de la npc que han puesto de ejemplo como categoría y si es un cuerpo precioso y que puede estar en un top 10 pues si no porque sea español así os lo digo es que creo que puede estar en un top 10 os lo confirmo y luego tenemos aquí a otro que es andrés ferguson que también ha ganado el arnold classic y bueno pues tiene otro físico muy bueno aquí de espaldas me gusta muchísimo muchísimo como mejoró como mejoró ryan terry pero la espalda aquí se la lleva sidi pouge lo que pasa el boxing es horrible tío no se está quieto no le enseña bien y está retrayendo demasiado las escápulas a pesar de que nuestro colega andrés ferguson tiene también una espalda brutal lo que pasa que los tatuajes le perjudican una auténtica barbaridad por eso de aquí el que está para mí por delante de los tres es ryan terry y por último vamos a analizar una comparación que a mí me hace mucha gracia porque son tres estructuras de los más parecidas incluso creo que a de jemi agua jemi si se sigue el criterio de puntuación que han querido desde el año 2022 puede ser un futuro olimpia fíjate lo que os estoy diciendo si a de jemi agua jemi ahora quedará quinto cuagésimo lo que sea pero bueno pero os digo que por estructuras y por lo que estoy viendo yo aquí en estos tres o sea yo creo que puede quedar muy bien precisamente porque fijaros vamos a comparar la espalda y la espalda es brutal brutal no tiene quizás una amplitud o tanta amplitud como erin banks pero tiene mayor densidad unos erectores más pronunciados junto con el trapecio donde se ve una forma más atípica pero más bonita muy parecida la forma a morris o sea corey morris tiene una forma muy parecida también aquí a de jemi agua jemi una de las cosas que por ejemplo se enseña mucho mejor eric banks es el hombro el hombro tiene muy buen hombro también aquí a de jemi agua jemi pero no lo enseña también esto ya son cosas del post y también no expande tanto la espalda muy bien si pasamos ya y los vemos un poquito de frente yo veo aquí una estructura muy parecida muy 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 parecida porque porque tienen unas clavículas y unos hombros muy grandes que queda un poquito atrás en lo que son los hombros si puede quedar un poquito atrás no tiene tampoco tan buena condición pero la estructura es muy bien colega y si te ha gustado el vídeo si te ha molado dale un me gusta compártelo suscríbete esa campanita y todas esas cosas tío que ya sabéis que esto me ayuda a mí un huevo a seguir haciendo vídeos venga nos vemos en el próximo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo